Mi nombre es Alba Ojeda, tengo 42 años. El procedimiento que me voy a hacer el día de hoy se llama Morpheus y consiste en unas microagujas que se penetran en la piel, lo que provoca es que se tense la piel, las líneas de expresión se desvanecen, en mi caso no tengo mucha grasa porque soy delgada, pero me va a ayudar a tensar la piel, a que se comprima mi piel, se pegue más al músculo y voy a tener una figura envidiable. La de 12 pin es trabajar la zona periocular, la zona perioral y la zona de la nariz. ¿Por qué? Porque este cabezal es mucho más pequeñito y nos permite tener acceso a espacios más pequeños. Este tipo de tecnología es operador dependiente, quiere decir que cada quien que maneje la máquina tiene la facultad para mover sus parámetros como desee, obteniendo resultados muy variables entre usuario y usuario. Se adecua con respecto a las características de la piel, las cicatrices, la cantidad de grasa que pueda llegar a tener la paciente y la flacidez sobre todo y las zonas que hayamos acordado con el paciente a tratar con mayor precisión. Es decir, todos los pacientes llegan con nosotros y nos piden ciertos aspectos de su cara que quieren mejorar y ya nosotros hacemos el tratamiento integral de toda la zona. Ya terminamos la región facial, como pueden ver la piel se inflama un poquito, tenemos ciertas rojeces o enrojecimientos y estas marquitas que son por donde entraron las agujitas. Vean como prácticamente de inmediato la piel se empieza a inflamar y el resultado final es a 14, 15 días. Bueno, en esta paciente que lo único que tiene es flacidez abdominal y las cicatrices post-abdominoplastia ya antiguas, el resultado que esperamos es la mejora de la cicatriz, es decir, el aplanamiento de la misma y perder esos rasgos post-lipo que ella tiene, estas secuelas post-liposucción que ella tiene ya con 15 años de antigüedad. Entonces, en esta ocasión vamos a poder notar mejoría de la calidad de la piel, de la textura, la calidad de las cicatrices y sobre todo disminución de medidas y esta flacidez va a mejorar bastante. ¿Cómo ven este resultado? Este antes y después de mi amiga Alba, recuerden que este procedimiento puede ser en consultorio y es realizado ya sea por mí o por alguna de mis especialistas en donde tengan la seguridad de que van a estar cómodas, que no les va a doler para nada, por ahí vieron a la doctora Rosalinda que les va a dar una sedación de 10, no se van a acordar y van a quedar completamente satisfechos. Yo les invito a que prueben este procedimiento que es uno de mis consentidos, a que acudan a la clínica a una valoración para saber si son candidatas o no. Y bueno, nos vemos seguramente en el próximo procedimiento. ¡Suscríbete al canal!